¡Hola, amiguitos! Soy un caballito de mar y soy de color verde. Hagamos entonces un caballito de mar con arena. ¡Uno, dos y tres! ¡Un caballito de mar de color verde! ¡Hola, amiguitos! Soy una ballena y soy de color amarillo. ¡Hagamos entonces una ballena con arena! ¡A ver, a ver! ¡Uno, dos y tres! ¡Una ballena de color amarillo! ¡Hola, amiguitos! Soy un pez y soy de color azul. ¡Hagamos entonces un pez con arena! ¡A ver, a ver! ¡Uno, dos y tres! ¡Un pez! ¡Un pez de color azul! ¡Hola, amiguitos! Soy un delfín y soy de color naranja. ¡Hagamos entonces un delfín con arena! ¡A ver, a ver! ¡Uno, dos y tres! ¡Un delfín de color naranja! ¡Gracias! ¡A ver, a ver! ¡Gracias!